No, que quedé muy arriba. Venga Jire, acá hay dos personas, venga. Acá vea, vea, acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos. Eh, no, 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 no. Acá no, 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 no. Qué? Wow! Quién nos ha aventado esta cosa? Hay una trampa ahí, no se la meten, eh No, es que alguien en el tumba es su caso No sé quién fue Oh, ya lo vi, ya lo vi Está acá abajo Bueno ¿Tienes gente de Jill? Ok, ok, ¿está arriba? Ay, ay, ay Aquí ni está minis Aquí ni tengo minis Acá, atrás, atrás, atrás Atrás Espera, ya voy, voy Pongo escudito, voy ¿Murió de una? ¿Dónde está, dónde está Jiren? Ay, no la tine Se escaparon, se escaparon, se escaparon No, 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 no Uy, la agarré, sí la agarré Oh, ya lo veo, ya lo veo Lo sigo, lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo Lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo Relajado, es malito, es malito Qué puta ¿Cómo? No, él lo usó y él se fue y le agarré su grieta Ok Vale Eh, hay gente en Shifty Acá hay gente, hay gente Ahí en el, en... No sé cómo se llame Aquí, aquí en frente, en frente En condiciona... Conductos, conductos Aquí en conductos, adentro No sé, pues ese, yo qué sé Más vigente ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? Venga, ahí están, ahí están Ágale, ágale, ágale Pobrecito Pobrecito Sí, sí, sí Tampoco tengo Vea, vea Yo le doy un poco Ahí hay gente, mira Van, van en carritos Van para Gracie Uy, les quité todo el escudo Tienen balas de azúcar Revisen, revisen, revisen Pase, pase, pase La gente está ahí en frente, eh Vamos por ellos, vamos por ellos Vamos Bueno, no te puedo pushar, eh No, no tengo tanto material, pero pues I don't give a fuck No No No. Gracias, que buen servicio. Le di 100. ¿Qué pasó con las balas? Le di 100. Estaba escondido en un bush. No. No. Tenga, 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 yo le doy Jiren, Kevin, acá hay balados, agarren Acá vean Vamos para pisos otra vez, ¿no? ¿O qué? No, pero vamos por gente, vamos por gente Quedan 23 todavía No, yo voy, vamos por gente Quiero ver si puedo romper mi récord Bueno, no creo, pero ¿Por qué habrán quitado la Thompson? Sí Marica, ¿hace cuánto? ¿Usted hace cuánto no ve una, marica? ¿La quitaron? Eso tiene como cuatro días En la actualización la quitaron Cuando metieron las carnes nuevas Vea, acá hay gente, acá hay gente, acá hay gente Son cuatro Son cuatro, son cuatro A mí me van a poner en cuatro Enfrente, en la montaña, en la montaña, en la montaña Sí, lo dejé muerto, lo dejé muerto, lo dejé muerto A uno te lo dejé súper tocado Vamos a otra gente, vamos a otra gente pues Poco menos, no tantos Ya vi gente, ya vi gente ¿Tienen lanche para irnos? En 243, atrás de la montaña Como a 150 metros A 6 Por aquí vi gente, vi uno o dos No sé cuántos eran ¿Quién me tiró eso, hijos de puta? Nah, puto Kevin Nah, me lo robaron Hijos de putas Acá hay más gente Acá está la gente, eh Dejen de luchar Lo están cazando Lo están cazando Lo están cazando Lo están cazando ¿Dónde? 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 Sí, sí, te puedo mandar Ah, pero no me tape, güey Pese ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!